Si has escuchado algo del cristianismo, seguramente también has escuchado que existen sectas que se hacen pasar como cristianas pero que en realidad no lo son. Y a veces lo difícil está en cómo identificar bien, cómo diferenciar qué es una secta de una simple denominación, qué es una diferencia fundamental que va en contra del Evangelio, qué cosa puede ser una diferencia de opinión teológica, bíblica, pero en última instancia de segundo grado. Por eso que si eres nuevo acá, mi nombre es Bruno y en este espacio comparto contenido bíblico y teológico y en este video te voy a explicar cómo identificar una secta, cuáles son algunas de las sectas que todavía sobreviven hoy en día y en qué creen y por qué son tan peligrosas las sectas, incluso más que otras confesiones de fe. Así que si este tema te parece importante y relevante, no te olvides de darle like y suscribirte porque realmente ayuda a seguir haciendo más contenido como este. Y lo primero que hay que identificar es de dónde viene una secta y qué significa. En primeros siglos la palabra secta únicamente se refería a una creencia de un grupo que se diferenciaba con respecto a la mayoría, pero no tenía ninguna connotación peyorativa necesariamente. Por eso que en Hechos 15, por ejemplo, tenemos que se habla de la secta de los fariseos, que hace referencia no a un grupo herético, porque los fariseos eran los maestros de la ley y eran bastante estimados entre la sociedad judía, pero la palabra va cambiando de forma natural como cambian los idiomas al punto que hoy en día secta significa un grupo que se separa de los grupos religiosos existentes, tales como los primeros cristianos que se separaron del judaísmo. Lo que esto significa es que una secta ha decidido dar ciertas afirmaciones que van en contra del fundamento de una creencia religiosa. Por eso los primeros cristianos eran considerados una secta judía, porque el afirmar que Jesús es Dios iba en contra de un fundamento del judaísmo. Entonces una secta va a afirmar algo que el grupo al que pertenecía va a considerar como una herejía. Entonces deja de ser, deja de pertenecer a ese grupo grande. De aquí que como vamos a ver ahora, varias sectas intentan hacerse pasar por cristianas, pero niegan una parte fundamental del evangelio. Por lo tanto, tienen que ser algo diferente. Ya no son cristianas, sino que son algo distinto. Entonces la pregunta fundamental para identificar qué es una secta está en cuál es el evangelio fundamental. De esto hay algunos pasajes conocidos como el de Juan 3.16. También hay otro que me parece bastante didáctico, que es el de Romanos 10.9, que dice, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeras en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Y esta afirmación tiene por lo menos tres implicancias clave que las sectas van a negar, o por lo menos alguna de ellas. La primera es confesar que Jesús es el Señor. Eso significa que Jesús es el Señor de tu vida. Toda tu vida la vas a guiar en base a las enseñanzas de esa persona. Y hasta acá varias sectas van a intentar decir que se incumplen con esto, que ellos se identifican plenamente con Cristo, que ellos creen que Jesús es el Señor de sus vidas, y que hacen muchas cosas buenas por cumplir sus palabras. Pero van a tener problemas con estas siguientes dos implicancias de lo que escribe Pablo en Romanos. La segunda implicancia es que todo creyente debe creer en la persona de Jesús, lo que significa creer en la identidad de Jesús y en sus palabras. Y aquí es donde las sectas comienzan a tener algunos problemas. El primero, por ejemplo, es que Jesús dice ser Dios. Lo dice explícitamente en el Evangelio de Juan, y también lo menciona a lo largo de los cuatro Evangelios, por ejemplo. Además de esto, todos sus discípulos reconocen a Jesús como Dios. Y esto pasa a ser doctrina fundamental, porque si decimos que, por ejemplo, Jesús no es Dios, estamos diciendo o que Jesús miente o estamos creyendo en un Jesús diferente, y por lo tanto estamos creyendo en un Dios diferente. Por lo tanto estamos creyendo en un Evangelio diferente. Es por eso que es importante asegurarnos que cuando una persona dice creer en Dios, hay que preguntar en qué Dios cree. Y lo que las sectas van a hacer efectivamente es creer en un Dios diferente. Y aquí es donde caen la mayoría, si es que no todas las sectas modernas. Y la tercera implicancia es creer en la obra de Jesús. Creer que Jesús murió satisfactoriamente, expiatoriamente y sustitutoriamente por nuestros pecados y resucitó. Esto lo pone muy claramente el apóstol Pablo, cuando en primera de Corintios dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y es parte de lo que la iglesia ha defendido a lo largo de la historia. Ahora, lo que suelen hacer las sectas es decir una de dos cosas. Primera es que la Biblia contiene errores. Se niega la infalibilidad de la escritura, se niega su inerrancia, a veces se va a intentar sostener que es la palabra de Dios, o que fue la palabra de Dios, pero que los libros se corrompieron. Por lo tanto necesitamos de una versión única para poder interpretar la Biblia correctamente, porque absolutamente todo el resto se ha corrompido a lo largo de los siglos, lo que realmente es un muy mal argumento, porque tenemos más de 25.000 manuscritos que niegan esta afirmación desde un punto de vista meramente científico. La segunda mentira que van a decir las sectas es que, no, la Biblia sí es la palabra de Dios, pero este otro libro que tenemos, esta otra herramienta, esta otra revelación que tenemos, es también buena y necesaria para interpretar correctamente la Biblia. Y hoy en día sobreviven básicamente dos grandes sectas dentro del mundo cristiano. Y la primera de ellas son los testigos de Jehová, que curiosamente usan la primera herramienta, la primera técnica de engaño, y dicen que solo su traducción de la Biblia es la traducción correcta y que todo el resto está mal. Sin embargo, nadie, absolutamente ninguna denominación cristiana traduce con ellos. Hay traducciones incluso interconfesionales entre evangélicos y católicos, pero nadie traduce con los testigos de Jehová, porque ellos tergiversan la escritura para poder argumentar sus doctrinas erradas. Y lo interesante de ellos es que afirman las mismas doctrinas heréticas de Arrio del cuarto siglo. Uno de los clásicos argumentos de Arrio, de los que incluso sacó una canción, es que hubo un tiempo en el que Jesús no existía. Hubo un tiempo en el que el Padre existía, pero Jesús no existía, porque Jesús, el Hijo, fue una de las primeras creaciones del Padre. Haciendo de Jesús un ser distinto a Dios, un ser diferente a Dios, y por lo tanto negando la Trinidad. Sin embargo, la Trinidad es evidente en el texto bíblico, aunque no con ese término técnico que se usa para resumir el concepto de que tenemos un solo Dios, un solo ser divino, pero tres que dicen y hacen cosas que solo Dios puede hacer. Y si quieren saber más de estos argumentos, hay un par de libros clásicos muy buenos, que uno de ellos es el de Atanasio, de la encarnación del verbo, de Atanasio combate los argumentos de los arrianos. Y otro un poco más de ataque directo, es el de discurso contra arrianos. También de Atanasio, donde tiene palabras sumamente duras contra los arrianos, como por ejemplo, puesto que una de las herejías, la más reciente que ha surgido ahora como precursora del anticristo, la que es llamada Arianna, y es engañosa y perversa, viendo abiertamente proscrita a sus hermanas mayores, las demás herejías, finge no serlo, ataviándose con expresiones tomadas de las escrituras, como hiciera su mismo padre, el diablo, y se esfuerza en entrar de nuevo en el paraíso de la iglesia, forjándose una apariencia cristiana, para engañar a algunos, y para hacer que piensen en contra de Cristo, gracias a la fuerza persuasiva de sus falacias. Pues nada en ella está bien razonado, y puesto que ciertamente ya ha extraviado a algunos incautos, de manera que no solo los ha corrompido al oírlas, sino que, como Eva, las ha tomado y ha probado, y como consecuencia, al ser ignorantes, llaman buena a la abominable herejía. Las palabras de Atanasio son sumamente duras, pero son completamente correctas, porque estamos hablando de una doctrina que pervierte el evangelio esencial, como lo son hoy en día los testigos de Jehová. Y como el mismo Atanasio comenta, intentan hacerlo de una forma sumamente astuta. En los primeros siglos, a través de filosofía, pero hoy en día, una forma más sofisticada, es a través de una traducción que ellos dicen que es la única verdadera, y lo hacen aislando pasajes en el griego. Por ejemplo, en el famoso pasaje de Juan 1.1, su traducción dice, En el principio, la palabra existía, la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Y su interpretación oficial, que he sacado directamente de sus doctrinas, oficiales, en su web, de modo público, dicen, En las escrituras, el significado del término principio depende del contexto. En este caso, la palabra griega, arqué, no puede referirse al principio de Dios, el creador, porque Él es eterno, y no tiene comienzo. Así que, tiene que referirse al tiempo en que Dios empezó a crear. Su primera creación fue la palabra, expresión que designa al ser espiritual, que llegaría a conocerse como Jesús. El problema de esta explicación, es que parte de su conclusión, parte de negar que Jesús puede ser Dios. Es decir, no va al texto bíblico, intentando exponer y explicar la palabra de Dios, sino que parte diciendo, Jesús no es Dios, y por lo tanto, esa palabra en griego, que se usa para referirse al inicio de todo, al principio, antes del tiempo, porque Dios es creador de absolutamente todo, incluso el tiempo y el espacio, esa palabra no puede ser referencia al verbo, a quien entendemos y conocemos como el verbo encarnado, es decir, Jesús, sino que tiene que referirse al primer momento en el que Dios comienza a crear. Y por lo tanto, hay un tiempo en el que Jesús no existe. Por lo tanto, Jesús no es Dios. Además de eso, está que en su traducción, se añade el término un Dios, para intentar argumentar que hay una diferencia entre el verbo preencarnado, Jesús, y Dios. Sin embargo, esto no lo encontramos en el término en griego, pero ellos alegan que se puede incluir, que es una forma de leerlo, y que varios expertos lo hacen de esa forma, cuando en la práctica, en ninguna de las más de 120 traducciones que existen entre español e inglés, nadie traduce como ellos. Lo mismo sucede en Juan 1.14, cuando su traducción dice, A Dios ningún ser humano lo ha visto jamás. El Dios unigénito, que está junto al Padre, es el que nos ha explicado cómo es Él. Porque una traducción, como una reina valera, pero pueden escoger cualquier otra traducción, suele decir, en el seno del Padre. Pero lo cambian por que está junto al Padre, porque nuevamente da la apariencia de una mayor distancia. Por lo tanto, su explicación oficial dice lo siguiente. Esta expresión describe una relación de favor especial, y una estrecha amistad entre dos personas. Una figura retórica que probablemente se basa en la forma en la que se comía en aquel entonces. Los invitados se reclinaban sobre divanes, de tal modo que podían recostarse sobre el seno o pecho de un amigo muy cercano. Así se indica que Jesús es el mejor amigo de Jehová, y que nadie podría darlo a conocer mejor y de ninguna manera más completa. Pero esto es una mentira abierta y descarada, porque va en contra del significado que la Biblia revela de estar en el seno del Padre. En el Antiguo Testamento tenemos en Números, en Deuteronomio y en Samuel, que el seno siempre revela intimidad e igualdad, a nivel muchas veces de cosanguinedad, es decir, de misma esencia, de misma familia. Entonces, intentar decir que en el seno del Padre hace referencia a dos amigos íntimos, es una mentira burda y absolutamente rechazable a la luz del texto bíblico. Pero esto no debe sonaros extraño de parte de los testigos de Jehová, porque mienten descaradamente sus doctrinas. Una de sus enseñanzas oficiales dice, Los adversarios de Jesús lo acusaron de hacerse igual a Dios, citando el pasaje de Juan 10, Juan 5 y Juan 8. Sin embargo, él nunca dio a entender que era el Dios Todopoderoso. El problema con esto es que es una mentira abierta, porque Jesús dice ser Dios. Es por eso que los judíos lo quieren apedrear. No es que los judíos lo acusan de hacerse como Dios. Él es quien dice, mi Padre y yo somos uno. Él es quien dice, yo soy, haciendo referencia al yo soy del Antiguo Testamento, donde Dios en la zarza ardiente le dice a Moisés que lo van a conocer por ese nombre por todas las generaciones. Y no hay mucho espacio realmente de especulación ahí, porque los judíos lo entienden perfectamente a Jesús. Y es por eso que lo quieren apedrear. Sin embargo, con todo eso, esto no debe sorprendernos, porque a lo largo de toda la historia siempre han surgido sectas heréticas. Pero no son los únicos que sobreviven hasta hoy en día. También está la secta de los mormones, o el nombre largo como ellos les gusta llamarse, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Su argumento es que el cristianismo se había desvirtuado en el momento en el que José Smith vivió, por el movimiento metodista que tenía ciertas diferencias doctrinales. Y a José Smith se le presentó el Padre y el Hijo, que le dijo justamente esto, que el Evangelio se había perdido en Estados Unidos, y que había en estas placas donde estaba revelado el verdadero Evangelio, en un idioma que no se podía leer y que solo él podía traducir, y que junto con alguien más, él va traduciendo y le va dictando en inglés. Y así nace el libro de Mormón, de donde salen varias herejías evidentes a la luz del texto bíblico. Lo primero que van a afirmar ellos doctrinalmente es que la Biblia sí es la palabra de Dios, pero que el libro de Mormón también lo es, y que ambos son la palabra real de Dios. Pero esto va en contra de lo que la Biblia misma enseña. Pero la fe de los mormones se va a basar en el testimonio de una única persona, aunque para ser justos tienen dos escritos, dos documentos, donde firman, pero en realidad no es una firma, sino que otras dos personas han puesto sus nombres, supuestamente, diciendo que vieron las placas de donde José Smith sacó esta nueva revelación, y otros ocho testigos que también dicen haber visto estas placas de donde salió la revelación, que tenía un carácter inspirado sin duda y evidente. Pero estas placas nunca se encontraron, a diferencia del texto bíblico, donde tenemos miles, decenas de miles de manuscritos a lo largo de diferentes siglos, estas placas jamás se han encontrado, y queda basado en el testimonio de José Smith y en el testimonio de estas personas que tampoco nunca produjeron ningún tipo de evidencia. Y es justamente de la revelación de José Smith de donde van a nacer muchas herejías de los mormones. Una, como les decía, es que el padre tiene un cuerpo físico. Esto va en absoluta contradicción cuando se compara con el texto bíblico, donde Moisés le dice a Dios que lo quiere ver, y él le responde que ningún ser humano lo puede ver, absolutamente nadie lo puede ver y vivir, justamente porque Dios es enteramente santo y el ser humano es pecador. Entonces nadie puede estar en la presencia de la santidad de Dios y vivir. Lo que los mormones van a argumentar es que José Smith sí recibió ese don especial, esa revelación especial, pero esto realmente va en contra del texto bíblico, y Dios no puede contradecirse, no puede por lo tanto contradecir su propia palabra revelada, porque iría en contra de su misma esencia. Ninguna de las cosas que estoy diciendo que ellos creen ha salido de otro lugar que no sea su página web oficial con sus doctrinas oficiales, con sus definiciones oficiales. Y una doctrina oficial que ellos afirman tener, pero que en la práctica niegan, es la Trinidad. En su web está explícitamente el término Trinidad, pero cuando leemos la definición que le dan, en realidad están afirmando cualquier otra cosa. Porque su doctrina de la Trinidad va a decir que son tres personajes, que son uno en perfecta unidad y armonía de propósito de doctrina. Y si nos fijamos bien en la terminología y en las palabras, vemos que intentan sostener que creen en una Trinidad, pero en la práctica están cayendo en triteísmo, porque no afirman que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean de la misma esencia, que sean el mismo y único Dios y al mismo tiempo personas diferentes, sino que dicen que son tres personajes diferentes y que son uno solo, pero en propósito y doctrina. Es decir, no hay contradicción entre ellos en propósito, en lo que quieren hacer, en lo que enseñan, pero sí son seres diferentes. Y esto es claro a la luz de sus propias doctrinas, porque dicen de Dios el Padre que, por lo general es al Padre, o sea, a Elohim, a quien se hace referencia con el título de Dios. Se le llama Padre porque es el Padre de nuestros espíritus. Entonces se identifica al Padre, usualmente con el Dios mencionado en el Antiguo Testamento, pero sobre Jesucristo dice lo siguiente. Dios el Hijo, el Dios que se conoce como Jehová, es el Hijo Jesucristo, quien actúa bajo la dirección del Padre, y está en completa armonía con Él. Todos los seres humanos son sus hermanos y hermanas, dado que Él es el mayor de los hijos espirituales de Elohim. Algunos pasajes de las Escrituras se refieren a Él con el vocablo Dios. Por ejemplo, en las Escrituras dice que creó Dios los cielos y la tierra, pero en realidad el Creador fue Jesús bajo la dirección de Dios el Padre. Entonces es evidente la contradicción a la luz del texto bíblico, aunque ellos intenten decir que no. Entonces si les preguntas a un mormón, ¿tú crees en la Trinidad? Te va a responder que sí, pero en el fondo va a creer algo completamente distinto. Y así los mormones intentan seguir engañando a la gente, intentando hacerse pasar como cristianos. Usualmente van a intentar vivir una vida de mucha piedad, una vida bastante correcta a la luz de la gente, pero esto no sirve de nada si estás creyendo en un evangelio diferente, si crees en un Dios diferente. Y el mismo apóstol Pablo advierte esto casi de forma profética, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algún nos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo está maldiciendo explícitamente a cualquiera que predique un evangelio diferente, o los mormones y los testigos de Jehová. Entonces cuando algún mormón me dice, o algún santo de los últimos días, que incluso de repente puede comentar este video, me dice, ¿estás dividiendo la iglesia? En realidad no, porque ellos no son parte de la iglesia, no son cristianos, se hacen pasar como tales, pero no lo son. Entonces no estoy generando ninguna división dentro de la iglesia, porque ellos simplemente no son cristianos. Sino que estoy señalando con palabras más suaves que las que usa Pablo, para condenar la elegía que ellos intentan afirmar. Y finalmente en este video, que va a ser seguramente bastante largo, está la pregunta de, ¿por qué son tan peligrosas? ¿Por qué gasto todo este tiempo en esto? Porque justamente se hacen pasar por cristianos. Yo prefiero un musulmán, un judío, que me dice abiertamente y sin engaños, yo soy musulmán, yo soy judío. No me intenta engañar, no se intenta hacer pasar por creyente, no se intenta hacer pasar por cristiano. Sino que dice, sin ningún tapujo, sin ningún reparo, que tiene una confesión de fe diferente. Porque no hay engaño de por medio en su apertura para identificarse. En cambio, los mormones o los santos de los últimos días, o los testigos de Jehová, van a intentar hacerse pasar como cristianos. Y lo mismo con todas las sectas. Y esto es sumamente peligroso. Que pueden arrastrar a personas que están buscando una verdad bíblica, y que se lamentablemente dejan engañar por estas sectas heréticas. Dicho esto, yo prefiero ser sumamente duro con la doctrina, y ser más blando con las personas. Tengo mucho menor problema con las personas que son engañadas, porque muy probablemente no sea su culpa, sino que son llevadas a estas sectas, sin saberlo, en busca de alguna respuesta bíblica, en busca de algún, apoyo muchas veces de grupo, y son engañadas, ¿no? No podemos molestarnos con, ni necesariamente tener alguna animosidad negativa, con personas que han sido engañadas. Sería como molestarte con una persona a la que le roban. No tiene la culpa. Sí tengo mucho problema con los que enseñan estas cosas, porque ellos van a intentar afirmar abiertamente, y con pleno conocimiento del texto bíblico, que su doctrina es verdadera, cuando realmente no lo es, bajo ninguna óptica justificable. No confiesan en el mismo evangelio que Jesucristo predicó, ni que sus discípulos, ni que se ha predicado a lo largo de la historia, sino que repiten argumentos, de alguna forma u otra, ya condenados a lo largo de varios siglos. Y si llegas hasta aquí, muchas gracias por ver este video, seguramente bastante largo. Espero que haya sido útil, he intentado ser lo más justo posible, con todo el contenido, todo lo que ha afirmado sobre los testigos de Jehová, sobre los santos de los últimos días, ha salido directamente de sus doctrinas oficiales. He leído, obviamente, otros escritos de cristianos, pero lo que ha afirmado, que ellos afirman, todo ha salido directamente de sus posturas doctrinales oficiales. Y como siempre, espero que este video sea útil, y sígueme para aprender más de la Biblia. No te olvides de suscribirte y darle like y de comentar qué otras sectas has visto por ahí. Me han comentado algunas otras, a ver si hago otro video sobre eso. Y te dejo aquí un video que también te puede gustar para que sigas viendo contenido edificante Dios mediante en este canal. Bendiciones y nos vemos.